¿Qué tal? Muy buenas noches amigos y bienvenidos a Espacio Abierto. Están viendo Castilla y León Televisión. Bienvenidos a esta tertulia de debate, coloquio... ...donde esta noche vamos a abordar un tema que se sale un tanto de la actualidad... ...pero que desde luego nos parece interesante y que por eso vamos a colocar... ...precisamente sobre la mesa para charlar durante los próximos 55 minutos. Vamos a hablar fundamentalmente de León, de ese fenómeno nacionalista, del leonesismo... ...y de algunas de las cuestiones en estos últimos tiempos a raíz de algunas informaciones... ...que también hemos ido conociendo que se han suscitado precisamente en la provincia leonesa. Imaginamos que a partir también de esa deriva nos dará lugar a que abordemos otras cuestiones... ...que están sucediendo en diferentes provincias de nuestra comunidad. Y precisamente para abordar esta cuestión, esta noche nos acompañan Joaquín Otero... ...que es el portavoz del Grupo Mixto en las Cortes de Castilla y León. Joaquín, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Encantado. También está con nosotros esta noche Pablo Lago, que es el director de Diario de León... ...y buen amigo. Pablo, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por invitarnos a Diario de León. Bueno, que por cierto mañana además está de celebración porque entregáis vuestro premio de Valores Humanos. Sí, de Desarrollo Social y Valores Humanos, que se hace todos los años en la quinta edición... ...y este año recae en Aspace, en la Asociación de Parálisis Cerebral. Siempre buscamos reconocernos, es una forma que tenemos los medios, los periódicos, de implicarnos en la sociedad. Creo que es un premio que ha adquirido ya un prestigio durante los cinco años de trayectoria... ...y es un acto social importante en León mañana. Pues enhorabuena, Aspace y el reconocimiento a Diario de León. Y también esta noche, en el otro lado de la mesa, nos acompaña Cayo Sastre, es un habitual de las tertulias de medianoche en esta casa... ...colaborador habitual de Castilla y León Televisión, también buen amigo Cayo, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Y sociólogo ante todo. Bueno, sí, fundamentalmente, ese es mi trabajo. Estamos en el lado de la casa, en el lado de Castilla y León Televisión, porque junto a Cayo Sastre está Enrique Berzal... ...que, bueno, entre otras muchas cuestiones, aparte de escritor, historiador, periodista y director del programa Primera Hora... ...bueno, también es amigo Enrique. Hola, Eduardo, buenas noches. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Pues es un placer aprender aquí, al lado de gente que es alberante, la verdad. Pues bueno, hoy no hay informe, en el programa de hoy no hay informe para contextualizar el debate... ...que nos parece precisamente que es un debate que tiene muchas derivas. Y la primera pregunta que a mí me gustaría poner sobre la mesa y que le vamos a trasladar a Joaquín Otero es... ...¿en qué punto está esto del leonesismo? Tenemos prácticamente seis meses de cara a las próximas elecciones del 22 de mayo... ...¿cuál es la situación, cuál es el contexto, qué es lo que se respira? Bueno, el leonesismo es algo más que política, es un sentimiento innegable que existe en León y que va más allá de la política. Lo que pasa es que tiene su canal político también, ¿no?, su canalización política. ¿En qué situación está ahora mismo políticamente hablando del leonesismo? Pues yo creo que en una situación difícil, yo creo que los votantes leonesistas de corazón... ...yo creo que sienten una orfandad, ¿no?, no encuentran ahí... Eso se canalizó siempre a través de un partido que fue la UPL, pero ahora mismo, bueno, pues parece que no está muy claro... ...ni siquiera el futuro de la propia UPL o la relevancia política que pueda tener el partido. Yo creo que hay una sensación ahora de despiste, ¿no? Por una parte, no encuentran los leonesistas, digamos, de sentimiento, no encuentran en un partido político leonesista la solución a su sentimiento... ...o la forma de canalizar su sentimiento. Por otra parte, evidentemente, sabiendo que hay ahí unos votos importantes, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista... ...en una estrategia legítima, pues están viendo cómo puede esa bolsa de votos importante llevársela cada uno para su lado, ¿no? Y estamos en esa situación de impas y difícil, además, sobre todo para el leonesismo político, que podría incluso desaparecer. Pablo, ¿cuál es tu sensación? Bueno, mi sensación... no sé lo que... Joaquín dice que no está canalizado. Sigue existiendo la UPL, partido al que él perteneció, al Senado hace mucho, hasta que tuvo que abandonarlo por discrepancias internas... ...y porque sufrió una derrota orgánica, Joaquín, en este caso. Por eso hay un partido que es la UPL, que no se está más fuerte o más débil que hace cuatro años, o que hace ocho, o que hace doce. Cuando consiguió, lo hablábamos antes de la tertulia, hasta siete concejales en León. Hay una persona que lidera ahora la UPL en León, legítimamente, porque lo ha ganado dentro de los órganos internos, que es Chamorro, el vicealcalde. Uña y carne, en otro tiempo, de Joaquín Otero, cuando vosotros dos construisteis la formación, le disteis un vuelco, le disteis una renovación a esa formación... ...que venía de la época de José María de Francisco. La visión que hace Joaquín, evidentemente, es la visión de alguien que no está ahora mismo en la UPL. Yo no sé si sea la situación. Es cierto que la UPL, la Unión del Pueblo Leonés, que es quien canaliza políticamente ese sentimiento leonesista, sí puede sufrir una cuestión fundamental, que son las escisiones que ha tenido a lo largo de este mandato. Es decir, cuando entienden que en su propia casa no son capaces de organizarse, ni de canalizar las cuestiones internas, ni son capaces de mandar en su propia organización, difícilmente ven que sean capaces de mandar en instituciones públicas. Es posible que sufra un desgaste a consecuencia de eso, pero evidentemente sigue existiendo la Unión del Pueblo Leonés, que hoy gobierna el Ayuntamiento de León en coalición como ha gobernado durante otros mandatos. Y desde fuera, desde la distancia, ¿cuál es la perspectiva, Enrique Cayo? Bueno, si me permite, yo creo que la historia de la UPL no deja de ser, Joaquín Otero, que creo que es historia viva del partido, la historia de una discrepancia continua. No solo eso, la historia del leonesismo, vamos a poner, no desde los años, desde la primera república, desde el año 1977, desde la creación del GAL, no el de Felipe González, sino el Grupo Autónomo Leonés, hasta la actualidad no deja de ser una lucha interna continua. A mí me da que pensar, quizás más allá de un proyecto político concreto, lo que hay es una lucha de poder excesivamente hiriente, que es lo que nos lleva a pensar que al final el leonesismo político no deja de ser más que un enfrentamiento de codazo limpio, porque es casi, casi, quitando periodos muy concretos, es una lucha continua de poder entre los principales líderes, y no vamos a hablar de dónde han terminado algunos de esos, ¿no? Desde Morano, aunque no era de la UPL, pero sí independiente, pero sí leonesista, con Chifarto y demás, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay una debilidad interna que quizás, no sé si seguramente Otero no piense como yo, quizás me lleva a pensar que el mejor estado de ánimo de la UPL es actuando como un partido bisagra y no consiguiendo los objetivos que hice conseguir. Es decir, como peor podría estar la UPL es en esa ficción de autonomía uniprovincial leonesa, donde mejor, cuando mejor ha estado la UPL, es cuando ha actuado como partido bisagra y ha podido controlar el pacto con unos, el pacto con otros, pienso yo, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Decía, por seguir un orden, decía Pablo, hay una cosa en la que yo no estoy de acuerdo, decía Pablo que quizás las divisiones internas sean el principal problema que tiene la UPL ahora mismo frente a sus electorales, a sus electores. Yo creo que las divisiones internas efectivamente dan mala imagen, pero no ese es el principal problema. La UPL nació, fue concebido, vivió, subsistió, creció, siempre unido a una frase, reivindicación, reivindicación. La UPL tenía su razón de ser en un partido reivindicativo, en un partido, por utilizar el lenguaje vulgar, cañero, el que daba caña, el que pedía, el que intentaba sacar de unos y de otros lo mejor para León. Y esa era la razón de ser, frente al PP, frente al PSOE, partidos preparados y hechos para gobernar, había un partido que no tenía la aspiración de gobernar, sino un partido reivindicativo y que precisamente en la posibilidad de ser llave podía ejercer su reivindicación con más eficacia. Y ahí yo creo que está el principal problema. La UPL perdió la capacidad reivindicativa. Es un partido en este momento, y me estoy refiriendo fundamentalmente al pacto de gobierno en el Ayuntamiento de León, unido a otro partido, al Partido Socialista, y cuando tú pactas para gobernar, dejas de ser reivindicativo y pasas a gobernar, que son cosas distintas. Y yo creo que los votantes de la UPL no le piden que gobierne, sino que sea el partido reivindicativo. Y además así nos lo decían las encuestas. Y por otra parte, hay un dato sociológico, para que tome nota Callo, la UPL siempre creció cuando estuvo la oposición y siempre descendimos en votos cuando gobernamos en pactos. Siempre. Eso de que el pez grande se come al pez chico y nosotros siempre éramos el pez chico, eso siempre ha ocurrido. Siempre que ha habido mayorías absolutas, por ejemplo en el Ayuntamiento de León, que es un poco la institución emblemática para un partido como el nuestro, donde más aspiramos a ser llave. Siempre que hubo mayoría absoluta en el Ayuntamiento de León. La UPL estaba en la oposición, creció en las elecciones siguientes. Siempre que fue llave la UPL y tuvo que pactar con unos o con otros, en las siguientes elecciones, los votantes castigaron a la UPL. Ese es un dato para la reflexión, me imagino yo. Bueno, yo que no he estado muy al corriente de todo esto, he tratado de ponerme esta tarde un poco con algunos datos. Lo cierto es que es un sentimiento, dice Joaquín, yo creo que es bastante difícil traducir los sentimientos en política. Yo tengo sentimientos, pero se necesitan muchos ingredientes más. Entonces, claro, es un sentimiento que te encuentras en otras partes y creo que en León o en algún momento encuentro unas condiciones favorables para aparecer en escena. Y yo creo que estas condiciones favorables son la orgía identitaria que vive España, la aparición de las autonomías, la reorganización del Estado, todo esto permite que ese sentimiento se traduce en política. Cuando esto se va sentando, se va cuajando, evidentemente necesitas algunos ingredientes más. No te puedes alimentar solamente de este sentimiento. Es mi tesis un poco. Entonces, aquí viene el fracaso del llamado este sentimiento leonista o leonista, como lo digáis. Entonces, lo cierto es que la mejor época fue en el año 2000. Ellos tienen siete concejales en algún momento, igual que el PSOE. Tienen seis concejales. Si yo me pongo la piel del PSOE cuando he visto los datos, pues veo que a estos les tengo que seducir de alguna forma porque son capaces de superarme. Lo cierto es que lo que ocurre ahora es que todo es un pequeño desastre. En las últimas elecciones al Congreso de Diputados por la provincia de León consiguen 4.000 votos, cuando han tenido 40.000 en el 2000, que fue su momento dorado. He encontrado un detalle de un artículo que escribió el escritor Julio Yamazares leonés, que escribía en el 99 en El País y que dice algo así como El rugido del León. Y él aseguraba que se convertirían en la primera fuerza política de la provincia de León. Bueno, todo esto se ha venido abajo, literalmente. Ahora, la gran incógnita que tenemos en las elecciones municipales es que va a ocurrir con la OPL y en las elecciones autonómicas, si vais a conseguir la OPL, mantenerse en el Parlamento regional. Lo cual quiere decir que es literalmente un fracaso todo esto. Es un sentimiento, tratado de traducir en política, tú has dicho cañero, pero que al final no encuentra, por las discrepancias internas, desaparecen las condiciones que favorecían todo esto. Es mi tesis si el partido desaparece. ¿Y por qué creéis que la gente, que en este caso los leoneses, se sienten defraudados? Ya se han puesto sobre la mesa muchas cosas. Quizás porque desapareció ese espíritu reivindicativo, quizás por esa política del codazo, o quizás también porque al final tras unas siglas y lo que suponían, detrás rascando, pues había poca cosa. No, yo creo que, vamos a ver, es que hay que apuntar, es muy importante la evolución, yo creo que también habría que mirar en esos años cuando la OPL crece, yo creo que la OPL también crece, lo decía ahora Cayo, que se ha dado cuenta del Partido Socialista, crece de la debilidad de los otros partidos, especialmente del Partido Socialista. Se ve cómo ha ido mutando, por así decir, el voto de un lado al otro, ¿no? Es decir, el propio PSOE ahora, que es fuerte, es un partido fuerte en León, liderado en el Ayuntamiento y en el propio partido por el alcalde de León, Francisco Fernández, como apuntaba Joaquín, están intentando, tanto PP como PSOE, intentando reconducir, canalizar ese voto de ese sentimiento leonesista. El propio alcalde de León, y luego se ha hecho eco, el secretario general del PSOE, han acuñado un término, que es el leonesismo útil, que es el que dicen que emplea el alcalde de León en este caso. Entonces, yo lo que creo es que no es que la gente se vea defraudada o no se vea defraudada, también son ciclos, es decir, es un partido detrás del cual, tú al principio Eduardo hablabas de nacionalista, ¿no? Yo creo que no hay ningún sentimiento nacionalista en el leonesismo ni en la OPL, o sea, con ese término tan contundente. Entonces, defraudado o no, son ciclos, ¿no? Lo vemos en Galicia, con el bloque nacionalista galego, como esos partidos que son cíclicos, que van decepcionando, lo hemos visto en otro sitio, lo vemos en Cantabria ahora, cuando de repente ha emergido una formación que decimos en Cantabria, ¿por qué? Bueno, pues emerge al final de que ha sabido ocupar el hueco en concreto de su aliado, que es del Partido Socialista, ha sido capaz incluso de superarle. Eso seguramente tendrá un ciclo y tendrá unas curvas. Yo no sé si la gente está decepcionada o no. También es cierto que los tiempos cambian y ahora mismo estamos en una situación de crisis dura y la gente vota de forma diferente, yo creo, que en las épocas de bonanza. Y de eso seguro que sabe bastante más el sociólogo que nosotros. Pues bueno, si me permites. Es que habéis dicho unas cosas, sentimiento, pacto, reivindicación. Yo creo que, es verdad, la OPL no es un partido nacionalista. Yo creo que es un partido que tiene en común lo que muchos políticos que han jugado al leonesismo siguen teniendo, que es el victimismo. El victimismo. Es decir, para movilizar a las masas en un sentido identitario, eso lo saben los sociólogos, necesitas tener un enemigo enfrente y si no lo tienes, lo creas. Ese enemigo puede ser la Comunidad Autónoma de Castilla y León, puede ser Valladolid, puede ser Burgos, puede ser Salamanca que se lleva a la caja. Hay que movilizar siempre a través de un enemigo. Eso es lo que tienen todos los partidos que se construyen en torno a una identidad. Y en cierto modo, la OPL, como muchas y con toda legitimidad, con muchas corrientes de carácter, vamos a decir, identitario o regionalista, construyen, tienen que construir un enemigo. ¿Qué es lo que ocurre? Que a mí me da la sensación de que el sentimiento leonesista impregna no solo a la OPL, impregna al PP cuando pacta con la OPL o cuando quiere ganar las elecciones, impregna al PSOE también en ese sentido del victimismo. Y claro, esto es muy peligroso porque el victimismo también ayuda a camuflar los propios errores. Cuando tú cometes un error, la culpa de quién es? No es de Valladolid o es de Burgos, no es de Salamanca, es que se lleva a toda la Junta de Castilla y León, es que reparten más. Entonces es una manera también de disgregar las culpas. Me da la sensación. Y yo creo que el electorado no es tonto. Y el electorado también lo ve. Porque esa carta del victimismo y del sentimiento leonesista juegan no solo a la OPL, sino que de repente juega al PP, de repente juega al PSOE. Y la OPL sigue dando caña también en ese sentido. Entonces yo creo que el electorado se cansa. Y llega un momento en que dice, bueno, pero vamos a ver, ¿nos están tomando por tontos o no? Me da a mí la sensación. Yo os voy a dar un dato también para la reflexión sociológica. Estas últimas elecciones autonómicas en la campaña hicimos encuestas, pero encuestas buenas, ¿no? Encuestas a través de empresas demoscópicas de ámbito nacional y demás. Hicimos una encuesta, además, lo que no se hacía nunca, ni hace nadie, una encuesta post-electoral, que es la que te dice, la que mejor te dice por qué han pasado las cosas. Probablemente ya no vale para nada, porque las elecciones ya se han producido, ya se ha votado, pero son la que mejor te dice lo que ha pasado. Nosotros planteábamos a quien dirigía la encuesta, ¿no? Al director de la empresa que hacía la encuesta. Vamos a ver, si nosotros entendemos que en León hay, no sé qué porcentaje, pero vamos a imaginar que la mitad de los leoneses les gustaría tener una autonomía propia, ¿por qué a la hora de votar eso no se traduce en que votan al único partido que defiende eso si la gente es lo que quiere? Dice, pues nada, vamos a preguntarlo y vamos a ver qué pasa. De tal manera que había una pregunta en la cual ponían una relación de prioridades para los ciudadanos y les decían, usted, a la hora de votar coloque por orden de importancia, por orden de influencia en su voto, estas cuestiones que le vamos a plantear. La seguridad, la salud, el trabajo, el tener trabajo, el tener una guardería cerca, el tener un hospital, el buena edad, y ponían una serie de cosas. Y el tema de la autonomía figuraba en el orden de prioridades de los votantes leonesistas en el puesto número 13. ¿Qué ocurre? Que según nos decían, dice, mira, la gente vota por, primero, si se pone en juego la seguridad, eso para ellos es muy importante, ahí está lo que pasó con los atentados de Madrid, ¿no? Pero si no es así, ya votan fundamentalmente por la economía, y la economía engloba el trabajo, el tener vivienda, estas cosas que son básicas. Y luego lo demás se queda ya para un segundo plano que no incide ni influye directamente en el voto. Y en una época de crisis, ahora mismo, probablemente, efectivamente, uno de los enemigos de los votantes de los partidos nacionalistas o regionalistas, sea que la gente va a buscar soluciones para sobrevivir, ya no se permite las licencias, bueno, voto a estos porque piden esto, porque... No, no, yo voto a quien creo que me va a sacar a mi adelante y a mi familia, quien me puede conseguir un trabajo, estabilidad en el trabajo, una vivienda y tener un médico cerca, un hospital cerca y una guardería cerca para mis niños. Y estas cosas yo creo que ahora mismo son las que están imperando y lo que incide en el voto, de tal manera que eso justificaba el que, bueno, pues sí, hay mucho sentimiento y mucha gente que te decía, oh, si tuviéramos autonomía, qué bien, no sé qué, y que luego a la hora de la verdad no votaban al partido que pedía la autonomía. ¿Por qué? Porque hay otras cosas que les importan mucho más y que influyen mucho más directamente en su vida. Lo que pasa es que yo, perdón, me voy a Joaquín a hablar cuando dices que hicimos una encuesta postelectoral, bueno, una encuesta tampoco es una ciencia exacta, como bien sabemos, son interpretaciones, caray, luego de esas interpretaciones y al final no nos olvidar que si pagas la encuesta, pues más o menos van a decir un poco por lo que tú quieres que diga. No, pero mira, había una pregunta, señor Roberto, usted... No, digo que me llama la atención, Joaquín... ¿Usted gustaría una autonomía de Leonesa propia? A los que contestaban que sí, les preguntaban, ¿y por qué no vota usted al partido que lo defiende? Y entonces cuando ya surge... Porque otras cosas me preocupan mucho más que eso. No, digo que me llama la atención, Joaquín, que tú lo dices como si no hubieras tenido nada que ver con aquello. O sea, como si hubieras sido de Ugalupa, por ejemplo, o de no sé dónde, ¿no? No, yo aporto datos. Tú tenías también que ver. Es decir, es muy difícil también defender la tesis tuya ahora de la UPL, cuando tú has sido dirigente de la UPL, has estado en las decisiones, has sido cabezalista de las Cortes... No nos olvidemos que llegó a tener tres procuradores en la UPL, has pasado a dos. Es decir, toda esa situación, eres responsable, tanto en lo positivo como en lo negativo, tú has sido responsable. Luego se ha producido una decisión, una decisión que se produce en concreto, ya que hablabas tú antes del tema de gobernar o no gobernar, que se produce especialmente por las discrepancias que tienes tú y la actual vicealcalde y líder de la UPL por gobernar con el PP o gobernar con el PSOE. Porque en concreto creo recordar que el PP le ofreció a la UPL la alcaldía de León, Chamorro, Javier Chamorro, la actual vicealcalde. Entonces, amigo tuyo y buen aliado, y hoy discrepante contigo, dijo que no, que prefería que gobernara la lista más votada, que era la del Partido Socialista. Y aquello fue lo que empezó a romper la UPL entre vosotros. Exactamente no fue así. Pero más o menos. No, 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 había dos posibilidades. Yo era secretario general, pasan las elecciones, somos ya en el Ayuntamiento de León, y yo digo, hay dos opciones. El PP nos ofrece la alcaldía, es arriesgado, es arriesgado, pero a lo mejor hay que valorarlo. Pero si no cogemos la alcaldía, desde luego la segunda opción válida, a mi juicio, era dejar gobernar a la lista más votada, pero desde la oposición, para poder seguir siendo el partido reivindicativo que querían los votantes de la UPL, que querían un partido reivindicativo. Y lo que yo no aceptaba era pactar con el Partido Socialista, es decir, pactar con el grande, para entregar la alcaldía. Yo sí aceptaba pactar con el PP. Bueno, pero el PP, no, el PP pactaba con nosotros porque nos daba la alcaldía. No, eso tampoco... Las medias tintas. Eso no lo tenía claro. No, yo, 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 la opción de coger la alcaldía, con solo tres concejales, lo que quería era que la valorásemos. No hacerlo. Pero en todo caso, de no hacer eso, quedar en la oposición y que gobierne la lista más votada. Por lo que os comentaba antes, que la UPL siempre creció cuando estuvo en la oposición y siempre perdió votos cuando cogobernó con alguien, ¿no? Y al final, ¿qué se hizo? Lo único que yo no aceptaba, que era pactar con el Partido Socialista, entregando la alcaldía y todo al Partido Socialista. Con lo cual, no se puede... No, es que le ha pasado a Esquerra Republicana y ha pasado en todos los sitios. A todos, a todos. A todos. Pero por esa discrepancia, perdón y termino, por esa discrepancia, yo dimití como secretario general. No dimití, convoqué congreso, adelanté el congreso para que se eligiera un nuevo secretario general. Tampoco fue que yo perdiese ningún congreso. Yo dimití, no me presenté, por supuesto, y a partir de ahí ya se presentó quien quiso y ahí surgió una nueva etapa de la UPL. Pero ahí fui yo el que, por discrepancia, dije, yo no dirijo un barco que no sigue el rumbo que a mí me gusta. Y el rumbo no era pactar con el Partido Socialista. Y yo creo que esas consecuencias de este pacto se van a ver en estas elecciones de una forma drástica. Los órganos internos del partido apostaron por la tesis de Javier Chamorro. Tú no diriges un barco, pero tendrías que someterte a la democracia interna de las formaciones que también asisten en la UPL. Claro, precisamente en coherencia con eso, como la decisión que se tomó no era la que yo defendía, digo, bueno, pues que el secretario general sea alguien que defienda esa teoría. Yo quería decir algo, porque para no perder el hilo de la temática, yo creo que hay una paradoja. Quiero decir, ellos pierden, pero ellos tienen poder. Les pasa como a estos que han pasado en España en las últimas elecciones. Los de Esquerra Republicana pierden, pero tienen poder. Ellos pierden, tienen poder. No tienen poder cuando ganan. Si es que lo ha dicho Joaquín, es cuanto más a gusto estar. Exactamente, ¿no? De cierto modo me dando la cara, si me permites. Me dando tanto la cara, es decir, estando en una posición más escondida, pero decidiendo casi tanto más como el alcalde. Como que el que las puestas se lo lleve, el que ponga la cara, que me parece legítimo. Me parece legítimo. Sin duda, siendo ya desde la oposición, se tiene mucha más capacidad de presión que desde el gobierno. Claro, eres socio de un partido, del Partido Socialista, y por tanto, puedes reivindicar lo justito, lo justito. De vez en cuando sacar la cabeza y decir, oiga, que estoy aquí, frente a un gran partido de ámbito nacional que te va a absorber. Pero si te quedas en la oposición, cualquier decisión la tienen que consultar a diario contigo. Yo creo que ellos han tenido su éxito, pero que su éxito ha terminado. Es mi opinión personal. No quiero construir con esto ninguna tesis, ni qué va a ocurrir definitivamente en el futuro cuando digo esto. Pero yo creo que hay una serie de circunstancias, que ya se lo ha explicado muy bien, en la que esto podría ser posible. Transición política, nuevos estatutos, organización territorial, reivindicaciones, el Reino de León, comunidades uniprovinciales, que León no lo consigue, discrepancias entre las élites, porque lo hay, hay discrepancias entre el PP, el PSOE, y ellos al abrigo de estas discrepancias también se van abriendo su camino. Lo cierto es que esto ha sido fundamental. Cuando todo esto se ha sentado y cuando ya no estamos en esta especie de orgía identitaria, cuando hay menos dinero, cuando la gente, que es lo que le ha dicho en definitiva, quieren que le hablen de otra cosa y no de esto que es intangible la identidad, esto se viene un poquito abajo, aparte de las discrepancias internas entre ellos. Por lo tanto, yo pienso que ha sido así como una especie de sentimiento traducido en política pasajero, porque encontró unas condiciones favorables para funcionar, pero que ahora difícilmente es viable. A esto ayudan ellos mismos también, con sus discrepancias internas, y ayudan en que el PSOE está más asentado, porque cuando el PSOE tenía los mismos concejales que ellos tenían en el ayuntamiento, realmente era una situación difícil. Tampoco el PP, por lo que he visto los datos, era una agrupación independiente, la que ganaban las elecciones en algún momento, al principio de la democracia. Entonces, por lo tanto, es una especie de pequeño caos político, desorganización política, no ocupada por los grandes partidos, donde ellos les favorecen. Y luego este sentimiento de construir el Reino del León, e implicar a los de Zamora, a los de Salamanca, imaginaros qué complicado es esto, y Enrique sabrá un poco más, y si te vas más para atrás en la historia, hay trozos de Valencia, y trozos de Asturias, y trozos de Galicia, y entonces, claro, la gente cuando le digas que vas a construir... Claro, la gente cuando le digas que vas a construir esto que era el Reino del León, que hace 1.100 años, la gente se pregunta, pero ¿hacia dónde vamos? Y luego no penséis que el leonesismo es un concepto unívoco que todos los leonesistas piensan lo mismo. Hay dos grupos muy marcados y muy definidos, están los leonesistas más radicales, los que se amparan más, digamos, en el victimismo, en la ruptura, hay que romper esta comunidad, y no sé qué, y está, digamos, la otra parte, entre las cuales me incluyo, más pragmática, digamos, más moderada, que dice, pues mire usted, pues estaría muy bien que le tuviera autonomía, pero mientras no la tenga, vamos a trabajar en esta autonomía, porque si a Castilla y León le va bien, a León le va bien, pero como a Castilla y León le vaya mal, que estamos en este barco. Es lo que yo definí como la teoría del barco, digo, yo me apunto a la teoría del barco, mientras estemos en este barco, que es la comunidad autónoma, hay que remar, porque si no remamos, nos hundimos todos. Pero había en el partido gente que no compartía este criterio, y que, no, no, tú tienes que ir allí a dar caña, y a no sé qué, no sé cuánto, y a veces yo trato de explicar, y digo, mire usted, esta legislatura muchos me tachan de ser excesivamente moderado, o de ser, a veces, connivente con el gobierno, y no sé qué, yo puedo asegurar, y me remito a los hechos, he sacado infinitamente más para León, por las buenas, siendo moderado, siendo con el talante, digamos, de esta legislatura, he sacado infinitamente más cosas para León que en los tiempos en los que era más vehemente, más beligerante, más crítico. Cuando se negaba a jurar por... Sin lugar a dudas, por ejemplo. Cuando se negaba a jurar con chifar con las cortes. Sí, aquello también era otra historia, eran los principios, y estaba justificado, es decir, aquello, cada momento tiene su contexto político, y en aquel momento, pues, tenían que ser así las cosas. Pero yo creo que la evolución que tenía que haber tenido el leonesismo, la UPL, como cauce del leonesismo, es hacia la moderación, hacia la tolerancia, y hacia trabajar por León desde la comunidad, mientras no se abra el melón. Si se abre el melón, hablamos, pero mientras no se habla el melón de las autonomías, y pueden pasar años o siglos, a trabajar en esta comunidad, porque si a todos nos va bien, a León también le va a ir bien, y trabajando desde esta comunidad, evidentemente, reivindicar para León, y no perder nunca el concepto reivindicativo, que es lo que nos pedían siempre los votantes. El votante de la UPL, insisto una vez más, no votaba a la UPL para que gobernase, votaba a la UPL para que diera caña, pero que diera caña con sentido común y de forma constructiva, que diera caña para sacar cosas, no para grandes titulares de descrédito, no sé, para traer cosas para León. Me gustaría dar un paso más adelante, se ha puesto sobre la mesa ya el concepto de leonesismo útil, y me gustaría conocer vuestra opinión sobre algunos fenómenos que precisamente, amparados en esos pendones, han crecido en torno a esta idea del leonesismo útil. Por ejemplo, en los últimos días, en el Diario de León, estamos leyendo todo lo relacionado con el concurso de acreedores de esto que se hizo en llamar, abro comillas, Líneas Aéreas de León, o la UNER, para nuestros espectadores, más de 20 millones de euros tirados directamente al váter, u otro tipo de iniciativas, que quizás, a la gente de otros lugares de la comunidad le quedes más lejos, como esa asociación, por ejemplo, de constructores, a GELCO, treinta y tantos constructores, que al final, da un poco la sensación que lo que pretendían, más que nada, es que no llegasen a León constructores de otros puntos de la comunidad, o de otros puntos de España. ¿Qué os parecen este tipo de iniciativas? Insisto, que parece que se han construido en torno precisamente a ese concepto de leonesismo útil, y que al final, pues no han sido más que cartón-piedra y han dado lugar a atropelías absolutas. Es que Pablo no piensa eso, pero yo pienso que si es verdad que estos fenómenos, como A GELCO, como Laguner, no tienen sus raíces en una ideología leonesista, sí que se aprovechan del leonesismo, del victimismo, para sacar réditos, y para sacar beneficios, y para sacar negocios. Es decir, cuando se unen los constructores, para que, algunos dicen que para que no desembarcasen en León, promotoras como Vallermoso, Urbis, cuando crean un lobby de 33 empresarios, y sobre todo con la merienda tan suculenta del polígono de la lastra, y cuando son básicamente ellos los que se meriendan las principales obras, y cuando surge ese diálogo en el que se vuelve a decir esto es lo mejor para León, o cuando se reflota Laguner, también con el hecho de que es lo mejor para León, y más aún, cuando se hunde Laguner y las primeras reacciones por parte de algún dirigente político es la culpa la tiene Valladolid, la Junta de Castilla y León que está apostando por Valladolid y Villanubla, yo repito, el germen de estos movimientos puede que no sea leonesista, pero de nuevo se aprovechan del discurso victimista y del sentimiento leonesista para sacar otros intereses más particulares y profesionales, es así como lo veo. Yo diría que entonces esto de que yo soy el menos experto del leonesismo útil es útil para mí, quiero decir, para nosotros, para estos grupos, en definitiva, esto es útil porque yo consigo algo, consigo obras, controlo, esto es lo de útil porque no acabo de entenderlo, no he entendido nunca esto del concepto útil he aplicado a este, porque no he entendido tampoco el líder de la oposición cuando han manejado el alcalde de León, he leído en los periódicos que me han dejado este concepto útil, tampoco lo he entendido que es el leonesismo útil. No lo sé, yo tampoco lo sé. Eso lo inventó, eso lo inventó el secretario, este Oscar López, me parece, ¿no? No, no, yo creo que lo acuñó el alcalde de León y luego lo ha apropiado también Oscar López, yo creo que por una necesidad también Oscar López, ¿no? Por, por, Oscar López tiene que torear también con una comunidad de nueve provincias y se encuentra, pues a veces, con situaciones conflictivas y problemáticas en cuanto a los planteamientos del alcalde de León, que el alcalde de León ha hecho planteamientos muy, muy reivindicativos, y no es más lejos, pues recuerdo cuando lo del estatuto que se opuso en determinadas cuestiones incluso donde el propio PSOE y el PP regional han pactado la unidad y el alcalde de León ha discrepado, bueno, pues al final hay que torear con las nueve provincias, Pero como le pasa también al Partido Popular. Coincido, coincidimos en, ¿cómo? Coincido con, con Berzal, con Enrique, en que eso es lo que piensa él, evidentemente, en eso es lo que coincido contigo, es lo que piensas tú, no es lo que pienso yo, creo que la, pero bueno, es mi idea, creo que la, la interpretación creo que es muy funambulista y me parece que, que la perspectiva que hay, si la perspectiva que hay es esa, yo creo que no tiene nada que ver, hay, es decir, que se agrupen una serie de empresarios para hacerse fuertes en una provincia y construir y desarrollar, eso pasa en muchas provincias, deberíais analizar otros sitios de España donde también se producen, pero es como si me dices que la marca Tierra de Sabor se crea por un sentimiento castellano-leonesista para, caciquil, para evitar, no, no, se crean las agrupaciones, los colectivos se crean para fortalecerse y para hacerse grandes en la competencia, ¿no? Para, la gente por pequeños que son se van uniendo, es decir, igual que la marca Productos de León, pero, por ejemplo, el sociólogo sabe de eso, yo creo que eso no tiene nada que ver con un sentimiento leonesista, eso tiene que ver con la unión de empresarios que se crean en una estructura, digamos, mercantil, como ya la hay, social, como es la, las federaciones de empresarios, pero eso pasa en muchas provincias, lo de la unión de empresarios en la construcción, pero en la agroalimentación, en los jamones y muchas otras, lo que he entendido es unión para competir, no para impedir que otros, claro, para competir, para competir con más fortaleza, evidentemente, si, como él dice, contra Urbis es difícil competir, contra Bayer Mosso es muy difícil competir, si estás unido compites con más facilidad, a ver si ahora unirnos, a ver si ahora unirnos va a ser un problema, por supuesto, estás unido y controlas además las redes políticas y las redes sociales, porque tienes amigos, parientes y demás, es mucho más fácil competir, yo lo que no he dicho, yo digo que la raíz no es leonesista, no tiene nada que ver con el leonesismo, ni tiene que ver, luego cada uno utiliza los instrumentos como quiere, exacto, he dicho que esto mismo puede darse en Madrid, en Madrid no hay una corriente madrileñista, un sentimiento madrileñismo, por lo tanto, no se explotará, pero en León se une, que este tipo de movimientos se topan y se aprovechan de un sentimiento leonesista y a veces sacan partido de eso, el de Agelco no tiene nada que ver con lo que tú estás contando, vamos a ver, enarboló, aquí no conoce a nadie, enarboló un pendón, leonesista, y cuáles son las consecuencias, lo contaba un poco Eduardo al principio, consecuencias son nefastas, son tan nefastas que se han dilapidado 20 millones de euros del erario público, porque los 20 millones que se han perdido son de subvenciones públicas, pero claro, yo también me hago la pregunta, ¿quiénes han sido los políticos que han concedido esos 20 millones de subvenciones sin un control? Porque claro, tenemos Lehman Brothers, a mayor escala, pero tenemos también el caso de Laguner, ¿cómo es posible que se den 20 millones de euros y no haya un control de saber qué está pasando con eso? Claro, de repente nos hemos encontrado, lo hemos contado en el diario de León profusamente, el informe del administrador concursal, y cuenta que el gerente cobraba 150 mil euros, pero cobraba 150 mil euros en Laguner y también cobraba en Angelco, y es que el gerente de repente nos hemos encontrado con que una persona con 150... Tenía un bonus de un millón de euros. Pero con 150 mil euros tenía un bonus de un millón de euros, que yo no sé si hay un caso en el universo parecido a ese, que uno tenga un bonus de cinco veces tu sueldo. Si es un buen profesional quizás puede estar justificado, pero por lo que habéis publicado en el diario de León... Yo no sé si es muy profesional, estamos hablando de los resultados. Exacto. Los resultados de lo que estamos hablando. Pero luego está, además hay una directora general, que si no recuerdo mal, y no lo hemos contado, pero lo contaremos, es hermana del gerente, y cobraba 70 y no sé qué mil euros. Empiezas a ver allí un montón de cosas, y el informe es muy somero, porque habría que ver la contabilidad, habría que ver la contabilidad, pero insisto, sería asigible también a los responsables políticos que concedieron esas ayudas, que pidieran cuentas de qué se hicieron con esas ayudas, y que hubiera mucho más control del dinero público. Entonces, eso no es una cuestión de leonesismo. No, Pablo, pero totalmente de acuerdo en eso. Pero en el 2008, cuando... ¿Sabéis dónde procedieron las ayudas? Las ayudas procedieron de la Junta de Castellón, de la Diputación y del Ayuntamiento de León. Consorcio que forman estos tres instituciones. Pero digo, en el 2008, cuando se hunde, cuando ya se publica que se hunde el Laguner, las primeras declaraciones de responsables políticos de León, es que la culpa la tiene, en primer lugar, la Junta de Castellón por no haber ayudado económicamente lo suficiente, y en segundo lugar, porque hay una estrategia de llevárselo todo para Valladolid. De nuevo, de nuevo, digo que la raíz no es leonesista, pero de nuevo, se utiliza ese sentimiento victimista y anti-vaísoletano para justificar una mala gestión. Por eso digo que las raíces... Coincido contigo, las raíces... El que no gobierna en la Junta. Lo utilizan las personas. No quiero decir que eso sea lo que piensan los leoneses. No, 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 por supuesto, por supuesto, todos los hombres son leoneses. Yo, si me permitís, quiero dar mi punto de vista. Angelco, conceptualmente, la idea es brillante. ¿Qué ocurre en León? Y como digo en León, digo en el resto de las provincias de la comunidad y en todas las provincias de España pequeñas. Que en el momento del boom de la construcción y de la obra pública, cada vez que hay que ir a un concurso para hacer una gran obra, se lo llevan siempre las mismas, las grandes empresas de España. Que luego, quedándose ellas con el beneficio, subcontratan a precio de risa muy ajustado con las pequeñas empresas leonesas. De tal manera que las pequeñas empresas leonesas, o me vale cualquier otra provincia, son las que ejecutan la obra y les pagan lo justito para seguir viviendo. Y los grandes beneficios, los millonarios beneficios, se los llevan los ejecutivos de esas grandes empresas que mandan solamente a León a un operario con un teléfono móvil y es todo lo que pone esa empresa en la provincia de León. ¿Qué dicen los empresarios leoneses? Oiga, vamos a unirnos todos para crear una gran empresa que pueda acudir a los concursos y llevarnos nosotros la adjudicación de tal manera que todos se quede en León incluso el beneficio que no nos lo lleven otros porque al final la obra siempre lo hacían los mismos pero como subcontratistas hagámosla como contratistas que el beneficio se quede aquí. Y eso era un acto de legítima defensa frente a las grandes y todopoderosas empresas que se llevaban todo, absolutamente todo. Y eso no solamente es bueno hacerlo en León, es que había que haberlo hecho en todas las provincias. Otra cosa es que luego la gestión fue la que fue. Ese es otro capítulo. No se ha hecho. Lagunef, cuando, conceptualmente hablando, conceptualmente hablando, que una empresa leonesa se cree una sociedad para que haya vuelos desde el aeropuerto de León, un aeropuerto recién nacido, incipiente, la gente que dice, los que no entienden de números, dicen, bueno, mire, cuando estaba Laguner operando había vuelos desde León a muchísimos destinos y a precios asequibles. Hoy solo tenemos una compañía que es Air Nostrum a precios prohibitivos. Es lo que tenemos en el aeropuerto de León. Por tanto, bienvenido Laguner. Otra cosa es que la gestión fue un desastre y a partir de ahí todo lo que podamos criticar a lo mejor es poco sobre la gestión de Laguner. Pero conceptualmente hablando, tú tienes un aeropuerto, las grandes empresas, compañías aéreas, no les interesan, no les salen los números para volar desde el aeropuerto de León o de Burgos o de Salamanca, por ejemplo, y dicen, pues creemos nuestra propia empresa para beneficio de los leoneses porque al final los que volaban eran los ciudadanos de León y a un precio asequible y con muchísimos destinos. Esa fue la época dorada del aeropuerto. Qué pena que se haya gestionado tan mal. Habrá que pedir responsabilidades a los gestores por la gestión, pero la idea fue brillante tanto la de Agelco como la de Laguner y yo ojalá que se repita pero se gestione bien, claro. Yo simplemente quería apuntar que yo lo que he entendido, Enrique, es que el fracaso económico se camufla con una especie de reivindicación política. Esto es lo que yo he querido entender. Yo como no sé, ciudadano viviendo en la comunidad, esto es lo que me llegó a mí que dijo el alcalde de León o que decían los de León por decirlo en términos generales. El alcalde de León. El alcalde de León. Yo averigué que había viajado personalmente con Laguner una vez, un par de veces a Barcelona pero no sabía que la Junta o el Ayuntamiento o la Diputación ponía 100 euros o 50 para mi billete. Yo desconocía esto. No tenía ni menor idea como ciudadano. Claro, me pareció fantástico porque el precio estaba muy bien. Quiero decir, hay un componente demagogo en todo esto, demagógico. Quiero decir, tú dices, Joaquín, está muy bien porque ahora es muy prohibitivo y antes era muy barato. Claro que era muy barato. Yo viajé muy barato a Barcelona pero lo pagaban otros. Y cuando fracasa esta historia que es lo que yo quería entender entonces se camufla con esta especie de reivindicación política que es la misma de siempre. Es un poquito este juego diabólico de Esquerra Republicana. Claro, y pasa en todos los nacionalismos pero lo malo es que la gente que se queda en la calle les vende esa película. De tal forma que yo, esto lo he comentado varias veces, trato de explicar a la gente que yo vivo aquí entonces yo voy a tener menos posibilidades, mi padre un sistema de salud peor que el de Cataluña pero constantemente encuentro el mensaje que soy yo el que me quedo con la pasta yo no me quedo con ninguna pasta entiéndeme lo que quiero decir entiéndeme lo que quiero decir que creo que todos los fracasos políticos y económicos muchas veces no de León y de otros lugares se camuflan o se revisten con esta especie de reivindicación. La gente en definitiva si le explicas que unos son buenos y otros son malos este juego va a funcionar siempre ¿no? Es decir hasta en el cine funciona. Pero eso es signato a la política cuando Laguner iba bien todos hacían fotos con los dirigentes de Laguner pero es que nunca fue bien probablemente la culpa es de la Junta ahora hemos descubierto que nunca fue bien nunca fue bien bueno había dinero para hacer gracias al diario de León que Pablo Lagos hemos descubierto que tenía una deuda de 15 millones pues la verdad que es muy triste pero la gente volaba el dinero que ponían las instituciones públicas que no se habían preocupado Pablo así como va a funcionar una línea yo no se oigo hablar y culpar para nada a las instituciones públicas que ponían ese dinero no no yo estoy de acuerdo hay una corresponsabilidad hay una corresponsabilidad de saber que se hace con ese dinero por supuesto faltó la fiscalización por supuesto y evidentemente el alcalde de León argumentó en aquel momento lo que se vea que tenía que argumentar pero de ahí a condicionarlo a un sentimiento leonisista creo que no tiene nada que ver pero insisto que hay responsabilidades también de quienes ponían el dinero el dinero de los ciudadanos lo ponían en instituciones públicas que es el Ayuntamiento de León la Diputación y la Junta de Castilla y León es decir bueno al final ¿qué ha pasado? nos hemos dado cuenta claro nos hemos dado cuenta como en Lehman Brothers nos dimos cuenta el día que se vino todo esto abajo pero es lo triste que nos demos cuenta que no se ejercen mecanismos de control sobre las subvenciones y las ayudas públicas evidentemente lo que decía Joaquín la idea es brillante claro la idea es brillante como bien comenta Calle es brillante desde el momento en que tú dices porque tengo el subsidio sé que hemos hablado tanto de Extremadura el subsidio para pagar los billetes no tú monta una empresa compite en igualdad de condiciones con el Nostrum y hazla brillante la idea si es que puede ser brillante porque es probable es muy probable y lo estamos viendo es que a lo mejor no sea brillante pues porque estratégicamente económicamente y no por otra cosa simplemente que a lo mejor el aeropuerto de León pues no puede permitirse tener ese nivel de vuelos puede permitirse todo eso pero por una cuestión del mercado lo marca el mercado ahora claro si convertimos en el mercado en que quien influye es la administración para que eso funcione evidentemente lo pueden hacer también en Asturias lo pueden hacer también en Valladolid en Burgos en todos los sitios lo reclamarían no en Asturias no lo hacen de hecho se han cerrado últimamente dos vuelos se han cerrado dos vuelos a semanales me parece que a Barcelona y se ha culpado de ello al impulso del aeropuerto de León a pesar de que el aeropuerto de León no ha sumado ni un solo vuelo más desde la apertura de la nueva terminal pero es verdad Cantabria porque tiene vuelos internacionales de bajo coste porque pone mucho dinero el gobierno autonómico de Cantabria y los ciudadanos de Cantabria están encantados todos los que vuelan y los que no vuelan claro es verdad es que el transporte tiene un poco también una finalidad social es como transporta la demanda oiga es que esto no es rentable ya pero mire usted es que nosotros tenemos que facilitar transporte a la demanda y tener vuelos para llevar a la gente a Londres hay una pequeña diferencia transporte a la demanda obedece a las necesidades que tiene un individuo que está en un medio complicado para moverse y para llegar a sanidad o para llegar a realizar gestiones de la ciudad pero viajar a Londres hay diferencia pero tiene un componente social incluso el transporte aéreo tiene un componente social también los ciudadanos podemos soportar que se ponga el dinero en transporte a la demanda pero que no se ponga el dinero en vuelos para llevar a la gente esquiar a los Alpes pero a lo mejor no es para esquiar a los Alpes sino para que empresarios de Suiza vengan a conocer León Joaquín y la cultura que es la otra perspectiva no es ocio todo es que nosotros queremos vender León como centro industrial y de comunicaciones del noroesteta cualquier empresa te pregunta ¿tienen ustedes aeropuerto? pues a lo mejor efectivamente eso también ayuda al desarrollo industrial yo pensaría simplemente que los suizos estos podrían venir por Madrid porque sospecho que detrás les vas a pagar el viaje a León les vas a hospedar en el Reyes Católicos y les vas a pasear por todo León de madera quiero decir con el dinero público yo prefiero que vengan por Madrid bueno si luego se instalan en León y crean 2.000 o 3.000 puestos de trabajo pues tampoco pasa nada eso al final redunda otra vez en las arcas públicas vía impuestos y desde este argumento del victimismo vamos a salir un poco por cierto una matización solo es que decíais antes lo de es que se me pasó el leonesismo útil ¿qué significa? bueno es que no es la palabra completa cuando alguien dice leonesismo útil lo que está pensando es leonesismo electoralmente útil que son cosas distintas realmente el leonesismo es útil cuando lo es electoralmente hablando para cualquier partido no leonesista entonces claro es que el leonesismo claro que es muy útil cuando llegan las elecciones porque hay un número de votos importante de gente que que va a votar y que se va para un lado para otro y desde este argumento del victimismo creéis que también han surgido por ejemplo otros grupos no voy a decir ya nacionalistas ya me habéis corregido pero bueno vamos a decir si locales como por ejemplo bueno tenemos la representación en el ayuntamiento de Zamora de Iza o uno que conoce bien Pablo por ejemplo en Soria Ides es decir estos son fenómenos que de alguna manera siempre van a estar ahí que incluso pueden crecer pueden crecer por ejemplo en las próximas elecciones municipales y autonómicas Cayo pues es probable yo no recuerdo los datos pero esta gente perdón estos movimientos siempre han complicado un poco el resultado electoral y han hecho un poco la vida complicada también en los grandes partidos al PP o al PSOE lo cierto es que vivimos tiempos muy extraños por una parte vivimos este fenómeno que es la globalización y por otra parte hay grupos que tratan de reivindicar lo local frente a lo global la comarca podríamos decir frente al mundo abierto esta gente siempre va a tener su éxito lo cierto es que es muy fácil confundir a la gente es muy fácil comprar entre comillas a la gente proteger a la gente porque siempre dan protección de algo te protegen de alguien que viene a destruir Zamora que viene a cambiar Zamora muchos de ellos probablemente viven también fuera de Zamora o fuera de de los lugares donde promocionan estos movimientos es fácil son estos tiempos pero que tienen muy poco recorrido desde mi punto de vista se ha visto en el caso de UPL quiero volver al mismo detalle de 4.000 votos que consiguieron en las últimas elecciones cuando eran estas elecciones que habías tenido este sitio en el año 2000 han pasado a 4.000 votos en las últimas elecciones a Congreso de Diputados de 40.000 es la provincia de León 40.000 votos en la provincia de León en el 2000 elecciones generales cuando el PP se hizo con la mayoría absoluta cuando ganó Aznar no era la mayoría absoluta sí entonces ellos consiguieron 4.000 y han pasado a escasamente 4.000 votos la inconstitucionalidad es que va a pasar en las elecciones próximas por lo tanto yo creo que son movimientos seductores pero desde mi punto de vista son seductores pero muy poco eficaces al final bueno a veces estos movimientos vamos a ver el ejemplo de el ejemplo de la UPL la UPL se nutría de votantes leonesistas y de votantes no sé los porcentajes no lo sé los que sean efectivamente pero hay un voto convencido leonesista ideológico y está el voto descontento que se había desilusionado con el PP pero no quería votar al PSOE porque es el adversario y que se había desilusionado con el PSOE pero claro no iba a cambiar y a votar al PP porque eso no entonces esa gente que estaba descontenta con el partido al que había votado pero que se consideraba de derecha si no iba a votar a uno de izquierdas o al revés pues acaba votando a estos partidos de tal manera que los descontentos eran mucho por eso decía yo la UPL tienes el dato me parece Cayo ha fluctuado mucho en sus resultados en función del éxito electoral del partido socialista fíjate a la UPL se le tachó durante muchos años de ser un partido de derechas o de centro derecha y sin embargo la UPL crecía cuando bajaba el PSOE y la UPL menguaba cuando crecía el PSOE por tanto el voto descontento es muy importante cuando existe para alimentar a estos partidos a esta tercera vía digamos los que no yo no quiero estoy descontento con el PP pero claro no voy a votar al PSOE pues voto a estos o me quedo en casa y a la inversa hay gente que no se quiere quedar en casa que quiere votar y vota a estos partidos pero la verdad es que del voto de los descontentos no se vive eso también es verdad hombre yo creo que desde el punto de vista como dice Cayo el sociológico estamos en la época de lo local apostamos por la globalidad pero a la vez hay una corriente muy individualista que también quiere no perder las raíces locales yo creo que este fenómeno es importante yo creo que es más importante en localidades más pequeñas donde por un lado se suma el hartazgo a los dos grandes partidos mayoritarios hay un hartazgo quizás y por otro lado sí que aparecen por hombres figuras importantes de relieve local que aparecen como tercera vía reivindicando precisamente aquello que la globalidad amenaza con destruir que es la supervivencia de las raíces locales la identidad local la apuesta por esta localidad pequeña por las esencias por las tradiciones que amenaza con desbaratar este mundo global en el que parece que nos sumimos todos en una despersonalización yo creo no sé en Soria yo por ejemplo no lo conozco pero en algunas localidades pequeñas los independientes se han beneficiado de esas dos o de esas tres corrientes en primer lugar hartazgo de BP hartazgo de PSOE aparición de una personalidad importante con fuerte arraigo que además es conocido por la gente y tiene capacidad de seducción y de atracción y contactos también contactos a nivel nacional y por otro lado también está corriente un poco de de freno a las corrientes más globales que tienden a destruir en cierto modo la identidad más local no sé en Soria a lo mejor Pablo brevemente Pablo no en Soria yo creo que en Soria y en Pernambuco es decir en los pueblos pequeños al final gana la persona yo conozco en Soria una alcaldesa que es vicepresidenta de la diputación por ejemplo que ha ganado con las siglas del PSOE con las siglas del PP y con las siglas independientes al final hay quien gana es la persona yo sin estar de acuerdo en la esencia de estas formaciones si creo que tiene una parte positiva y es que por lo menos inquieta ese bipartidismo y esa partidocracia tan dominante que hay y yo creo que eso contribuye a oxigenar y desengrasar un poco también la vida democrática de las ciudades de los ayuntamientos de los pueblos la vida democrática en general creo que es importante sobre todo insisto para inquietar un poco esa partidocracia tan dominante sobre todo cuando hablamos de que no hay listas abiertas de que al final uno para ir en la lista no tiene que atender a sus vecinos por ejemplo en un ayuntamiento y procurarse al final lo que tiene que llevarse es bien con el aparato para poder ir de número 5 a la lista y lo que lo va a marcar entonces bueno dentro de no compartir la esencia de esas formaciones que surgen en un caldo de cultivo yo creo que sería muy complejo estudiar en cada sitio por qué surgen porque normalmente suelen ser también IDES por ejemplo la que comentáis es fruto de la escisión de una crisis del Partido Socialista habría que mirar un poco por qué surge todo eso pero en cualquier caso creo que es interesante sobre todo de cara a ese gran dominio de los dos partidos importantes muy bien hacemos una brevísima pausa para la publicidad y regresamos aquí en espacio abierto ya con los titulares no se nos vayan no se nos vayan no se nos vayan y regresamos aquí